¿Qué pasa con Pampita, Adri? ¿Qué pasa con Pampita? Hay novedades con Pampita. ¿Qué pasa con Pampita? La verdad, tampoco da bien venir esa. La verdad que, porque, como decíamos una cosa, más allá de la parte sentimental, se la tenían recontra jurada a Moritán. Evidentemente, Moritán, en su lugar de... ¿Políticamente decís? En todo. En todo. No hay uno que salga y decís, Moritán es un... O sea, la verdad que se la tenían recontra jurada. Y aparte, sin Pampita al lado, el tipo queda como muy desgraciado. Porque ella lo subía, lo levantaba. Ella lo abandona. Él duerme en un hotel cinco estrellas en Puerto Madero. Está solo. No tiene un garito. No tiene un motorro, un motor viente. Un amigo. Un amigo que le tiene. Un amigo. Una amiga. ¿Dónde están los amigos de Moritán? ¿Dónde están los amigos? ¿Está Walli en el Faena? Sí, porque el tipo va de lujo. De lujo, de lujo. Estoy en la puerta de este hotel. Los Faenaron. Que vienen siempre las estrellas internacionales. Bueno, sería la nueva morada de Roberto García Moritán. En un ratito les cuento, si quieren, lo que pasó hace instantes nada más aquí. Porque salió de este hotel. La última morada. Así que estaría. A pesar de que él dijo que nada que ver, esta sería la nueva morada de García Moritán. No tiene un monoambiente. No tiene amigos que le presten nada. Pero se ve que tiene para estar en este hotel. ¿Qué te digo? Claro. Y no sé, habrá que ver si Pampita le cortó las tarjetas ya. No seas así. No, lo que me dicen es que él está haciendo base en el departamento de Capital. Pero ¿qué pasa? Pampita está haciendo base, base digo dormir, en Nordelta porque no lo quiere ni ver en figurita. Yo dije, ¿pero no tuvieron un encuentro, una charla? Las juzgadas como es Pampita, que me diste de la manda guarda. Y dice, no, de hecho, Anita, con el tema de Anita, lo que hacen es hacerlo a través de la señora que la cuida y demás. Pampita no tiene ni quiere verlo ni en figurita todavía Moritán, por eso ya está. En Nordelta durmiendo, pero ¿qué pasa? En el día, ella viene a hacer base, como la agarraron el otro día los chicos de la tarde, en el departamento de Capital porque tiene que trabajar. La casa, la de Barrio Parque, ¿no? Perdóname, la casa de Barrio Parque porque tiene que trabajar y tiene que hacer cosas, entonces está, claro, acá en Capital. Pero duerme allá en Nordelta. Para no cruzarse, él tiene también esta base. Cuando ella va al departamento de Barrio Parque, él va al Faena o distintos lugares donde lo van como medio alojando. Una cosa así. Es largo, ¿no? Es tremendo el tema hasta que ella hable. O sea, el punto es que ella hable. Y el viaje de Pampita. Ahora se va a Colombia. Es el peor momento de la separación. Cuando estás en eso que todavía seguís compartiendo la casa, algunos momentos. No, no, dejale las valijas en la calle, Pampita, y que se vaya rápido. Después lo va muy rápido, Nancy, también, porque ellos... Acordate que a mí me puteó Pampita en mil colores, obviamente, tuve una charla muy extensa con ella. Después en Martín Fierro hablamos y ella ahí ya bajó la guardia. Claro, ya venía todo esto que desconocíamos claramente. Todo lo que veníamos contando era real y por eso el enojo de ella. Ellos trataban como de tener paño frío, pero bueno, todo se desbordó y tuvo que tomar esta decisión alocadamente.